A medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, tenemos algunas conductas que solemos ser reiterativos, preguntamos muchas veces las mismas cosas o tenemos comportamientos similares a los niños. Por eso es importante a aquellos que cumplen el rol de cuidador, o a los hijos o la familia que los tiene a cargo, de tener en cuenta que el adulto mayor necesita ser hidratado, necesita tener contención y amor, no tener exposición al sol. Y si ven alguna conducta que ya no se entiende, siempre hay un profesional a quien se le pueda consultar. Necesita tal cual que los niños los chequeos, por eso es importante tener en cuenta ciertos detalles. Como la hidratación, la comunicación, la parte afectiva sobre todo y la buena alimentación.